Innovación social es una solución nueva a un problema social, la cual es más efectiva, eficiente, sustentable o justa con la solución actual, cuyo valor agregado aporta principalmente a la sociedad como un todo en lugar de únicamente a los individuos. A raíz de esto es importante llevar la asignatura. Su relevancia reside en la relación directa con estas competencias generales de nuestro modelo educativo, que son las exigencias del profesional del siglo XXI. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular una propuesta de solución creativa a un problema social u oportunidad de mejora en su comunidad, considerando las diferencias culturales y sociales, el trabajo en equipo, metas e intereses comunes, la influencia positiva en las personas, aspectos éticos y ciudadanos de su futuro actual profesional, a través de un plan de acción que aborde el problema y la oportunidad de mejora. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.